Recientemente con el lanzamiento de The Amazing Digital Circus, Glitch Prod se ha convertido en una compañía de animación más reconocida por la comunidad. Gracias a esta serie como a Modern Drones, Glitch ha logrado posicionarse en un nivel muy alto. Pero, ¿sabías que antes de que incluso Glitch Prod naciera, habían trabajado en otra serie? Considerada como la serie que fue la causante de su creación, estoy hablando de Meta Runner. Una serie sci-fi basada en un mundo donde los videojuegos lo son todo. Así que ponte cómodo que hoy te contaré sobre Meta Runner. Hace años, cuando el canal de SMG4 estaba en su época dorada, Luke y Kevin le habían pedido a su hermanita menor si podía dibujar un personaje para sus videos de YouTube, a lo que ella diseñó el dibujo muy primitivo de una chica robot. El trabajo les pareció gustar, que terminaron rediseñándola y creando a un nuevo personaje, llamada Tari. Una chica mitad humana, mitad robot, a lo que los dos les había parecido una buena oportunidad para crear su propia historia usando a este personaje. Por lo que con ayuda de algunos animadores y compañeros, empezaron a crear una historia que basara su primicia en los videojuegos, por lo que tuvieron muchas ideas para implementarlas. Llevaban trabajando cerca de un año entero para esto, pero aún faltaba lo más importante. ¿Cómo poder separar la comedia de sus videos en el canal de SMG4 para dar un paso a una nueva serie que intentaba ser más seria? Luke y Kevin tomaron la decisión de introducir a su personaje Tari en los videos del canal como una personaje recurrente y poder explicar quién era ella. En sí, Tari es una chica de pelo azul, algo tímida e introvertida que adora los videojuegos, que tiene un brazo robótico que le ayuda a su desempeño en estos. El público amó al personaje y el plan de ellos había funcionado. Poco después, sacaron teasers donde se veía el brazo robótico de Tari explicando el nuevo proyecto que se venía. Siendo la primera serie de ellos ahora conocidos como Glitch Production, llamada Meta Runner, que contaría la aventura de Tari en un lugar llamado Silicon City, donde los videojuegos lo son todo. Empleos, entretenimiento y demás, donde la cima de la montaña son los jugadores que deciden dar su brazo por uno robótico para tener más precisión y desempeño en los juegos, llamados Meta Runners. Tari siendo una chica con amnesia no recuerda nada de ella, y puede ver que también tiene uno de estos brazos Meta Runner. Pero no solo eso, sino que también tiene la habilidad de entrar a los videojuegos e interactuar con ellos. Gracias a esto, una compañía llamada Taskor se dedicará a buscar a Tari para poder obtener sus habilidades. Para este punto, se había aclarado que la Tari que vimos en esta serie y la Tari de SMG4 eran de distintos universos, pero compartían similitudes y personalidades casi idénticas, pero no eran la misma. Después de una temporada que fue un total éxito en el canal de SMG4, era momento de dar el siguiente gran paso. Y ese fue crear un canal propio donde subirían próximas series y contenido original separándose del mundo de SMG4, donde Meta Runner continuó emitiendo sus últimas dos temporadas, más una película resumiendo toda la primera temporada con algunos ciertos cortes. Donde las siguientes temporadas tuvieron un cambio en la animación que por muchos consideran superior debido a que el proyecto escaló al siguiente nivel y querían mejorarlo. Incluso la propia compañía se dedicó a sacar mercancía oficial de sus series, entre ellas Meta Runner, como peluches, figuritas, ropa, llaveros y demás para poder ayudar a la creación y continuación de la serie. Ya que les he comentado un poco de la historia sobre la creación de la serie, es hora de comentarles un poco más sobre los personajes. Tari es la protagonista de esta historia, una chica cyborg que tiene la habilidad de entrar a los videojuegos, donde inicia como la chica introvertida y tímida para, conforme pasa el tiempo, convertirse en una líder que puede tomar decisiones por su grupo de amigos para poder progresar y resolver los problemas. Su voz es interpretada por Celeste Nudley-Smith, maestra, actriz profesional y cantante. Belle Frontier Ella era la rival original de Tari, siendo la capitana del equipo de Task Corp, donde hace todo lo posible por ser la mejor de su clase. Su voz es interpretada por Jessica Falico, actriz, maestra y directora de teatro. Theo es el personaje principal de uno de los videojuegos de esta serie, llamado Ultra John Mania, siendo un niño que solo quiere divertirse. Puede llegar a ser algo despistado y tonto intentando ayudar a Tari, pero este llega a ser uno de sus mejores amigos. Su voz es interpretada por Robin Moore, quien dirige un canal en YouTube conocido como Anime America Podcast. Derek Lux Siendo el villano principal y dueño de la compañía Task Corp, que hará lo que sea para el bien de su compañía, sin importarle lo que tenga que sacrificar. Su voz es interpretada por David J. G. Dole, quien se dedica a la actuación de voz. Masa Shimamoto Es el líder del grupo llamado MD5, quienes se dedican a tratar de acabar con Task Corp. Masa, siendo un metarroner con experiencia, además de un notorio brazo completo de metarroner modificado, es quien se nota más frío con todos, por lo que ha pasado, siempre busca persistir para poder acabar con Task Corp. Su voz es interpretada por Brandon Barry Cutter, quien también se dedica a la actuación de voz. Sofía Porter Una chica quien es parte de MD5, que es experta en tecnología de metarroner y computación, conocida por muchos como la hacker vigilante, quien es muy cercana y gran amiga de Tari. Su voz es interpretada por Hayley Nelson, quien se dedica a la actuación de voz, cantante y youtuber. Lamar Williams Otro miembro del equipo de MD5, quien también ha sufrido por Task Corp y quiere justicia, convirtiéndose en un metarroner para ayudar a todos los que Task Corp ha arruinado. Su voz es interpretada por Anthony Sardina, quien se dedica mayormente a la actuación de voz. Evelyn Clayton Una metarroner quien resulta ser muy creída y mimada, que se ha esforzado mucho para llegar a Task Corp, pero que jamás ha tenido la atención que se merece por ser opacada por los demás. Su voz es interpretada por Elsie Lovelook, quien es una actriz de voz reconocida, cantante y youtuber. Marco Un metarroner líder de los Barrios Bajos, donde organiza competencias entre metarroners para conseguir piezas y demás para él mismo crear sus propios brazos, quien le tiene un odio y rencor a las estrellas de las empresas corporativas como Task Corp. Su voz es interpretada por Jason Marnoka, quien se dedica a la actuación de voz y a la locución. James Sheridan También conocido como el Dr. Sheridan, era un científico de Task Corp que trabajaba para esta misma, pero nunca fue reconocido por Locke, pues él era el creador de los metarroners y nunca se le dio el crédito que se merecía, creando incluso el proyecto secreto conocido como Project Blue. Su voz es interpretada igualmente por Anthony Sardino. Por último, tenemos a Luzinia, una metarroner de Task Corp con mucha experiencia, pero que su momento de gloria ya ha pasado, quedando más como una mentora para algunos metarroners de Task Corp, entre ellos, Belle. Su voz es interpretada por Amber Lee Connors, quien es una actriz de voz consagrada en el anime y videojuegos. Una vez habiéndoles comentado todo esto, es hora de dar un comentario personal. Metarroner fue una serie que marcó el inicio de Glitch Productions y se me hace algo bastante triste que no mucha gente se haya interesado, pues la historia llega a ser muy buena, con personajes increíbles y sobre todo, llega a simpatizar con la mayoría de ellos, teniendo momentos increíbles, divertidos e incluso emotivos. Además, también cuenta con un mod para el videojuego de Friday Night Funkin'. Si tienes oportunidad, deberías intentar verlo, te aseguro que no te decepcionarás. Como un dato adicional, Glitch no ha hecho un doblaje en español oficial, sin embargo, un grupo de fans han creado un canal que se dedica a la realización de un doblaje de fans para los fans de esta y otras series de Glitch, llamado Glitch Latino, donde todas las temporadas de Metarroner fueron dobladas al español para el público hispano. Aquí algunos de los actores que se dedicaron a doblar esta serie. Tari es interpretada por Yangira Retarder, también conocida en YouTube como Freaky Random. Belle Frontier es interpretada por Alex Excel, quien es bastante conocido por el mundo de internet. Theo es interpretado por Daniels Galvez, quien le da a Theo un toque cómico y distinto en el doblaje. Derek Lux es interpretado por Lauro L. Lozano, quien es conocido en la comunidad de Glitch en español. Masa Shimamoto es interpretado por Iker Sepúlveda. Sí, yo participé en este doblaje de fans para fans. Cuando no hago videos hablando de eso, hago la voz del emo vengador de Metarroner. Sofía Porter es interpretada por Lizzy Montoya, también conocida como Lizzy Amarilla en YouTube, quien ha sido conocida por hacer edits de Glitch Prod en TikTok. Lamar Williams es interpretado por Abraham Baristo, quien se dedica a la carpintería y reconocido por sus grandes momentos en este doblaje. Evelyn Claythorne es interpretada por Anya Flandes, quien es mayormente conocida por ser una cosplayer y streamer en Twitch. Marco es interpretado por David González, quien se dedica a la contaduría y es conocido como un jugador increíble en Smash Bros. Sheridan es interpretado por Benjamín Méndez, quien es un maestro de combate. Lucinia es interpretada igualmente por Freaky Random, quien le da un toque más... bueno, seductor al personaje para mí. Este doblaje vale mucho la pena, tanto como la serie en sí. Así que ya saben, si alguna vez buscas una serie para pasar el rato y que puede entretenerte con sus personajes y su historia, Meta Runner es para ti. Sin más, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, pues me tomó mucho hacer. Si quieren que hable más sobre las series de Glitch, pueden hacérmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.